So wake me up Hola, hola, ¿cómo están? Hola, hola, ¿cómo están? Bienvenidos al segundo día aquí en Orlando Vamos a Epcot Hola ¿Y tú también quieres saludar? Andamos de cuatitas Yo también tengo una Cuando bajan el app de MyDisney Experience Registren los fastpaces para no hacer línea Llegas al juego, la escanean Y cuando estás entrando al parque ¿Quién te lo puso? ¡Papá! Yo muero de ganas de entrar a este parque Porque dentro de este parque hay una sección que se llama World Showcase Donde hay 11 países y los vas recorriendo Y por ahí te puedes encontrar a algunos personajes, princesas Te dan algo de probar de cada país Ya sea comida o bebida, algo típico Entonces, ¡vamos! Mira, vamos a desayunar Mira, traes un lino de Minnie Mouse para que se lo firmen las princesas y los personajes y todo mundo Ya vamos a desayunar, tenemos ahorita una reservación Es más como brunch El abrazo primero, dice la mía Venga, chupacabe Gracias ¡Frozen! ¡Everafter! A mía le encanta ¡Frozen! Ya saben ustedes ¡Vean qué cool! ¡Eso es el ice puff! ¡Anda! Muy padre, se lo recomiendo si bien Más porque mía es súper fan de El Sayan Entonces lo disfruto bastante Oye mía, enséñanos qué te compraron tus papis ¿Qué trae ahí adentro? Enséñanos ¡Uy, qué padrísimo! No, 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 ¿saben lo que me pasó? Según yo les estaba grabando Estaba hable y hable y hable Y no le piqué Y no estaba grabando Pero bueno Ahora sigue el World Showcase Que es a lo que yo quería venir aquí Vamos a recorrer país por país Y yo creo que vamos a empezar por México ¿Por qué no? Y de ahí vamos a recorrer todo Es una margarita de limón, fresa y mango ¿Quién te va a firmar ahora? El Sayana ¿El Sayana? ¿Está muy frío y no la pinta? Sí, el Sayana le van a firmar sus ídolas Que tanto ama mía Es como de cupcake, es frosting O sea, otra mordida Trae como coco A mí me alimento mucho Frosting y el pan es dulce Vamos a ver si muy rico como dice Carlos Es como un bagel Tipo no Pero grandote Con coco y frosting Oye, ¿son cuántos países? 11 11 países Ya pues se me cae toda la margarita ahorita Voy a salir así gateando Me subes a la carreola, ¿no? Al rato Mira, ella sí es de aquí Té de jazmín A las rocas porque hace calorcito Y unos rollitos aquí en China ¿De qué 20? ¿Por qué? Unos raviolis de langosta Vamos a ver que tal Unos raviolis de langosta Un rollito, el normalito para ahí, más no queremos andar experimentando ahorita La está tratando de abrir así pues a la izquierda Y no abría y no abría, la estaba mordiendo casi me entró al diente Y es para el otro lado Para la derecha ¿Esto qué es mira? ¿Qué? ¿Que te habrá caído o así es? Esta dulce, sabe como chicle Unos raviolis de langosta Es de sacate Es un dragón, es una bestia Quiero comienzo Vamos a verla ¿Quieres crepita? Sí, crepita ¿Quieres crepita? ¿Quieres crepita? ¡Adiós! 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 Está rico, ¿eh? Muy rico Es pescadito empanizado y papas fritas Saludcita Está bien bueno como dulcecito Me dijeron que si lo quedara con whisky o sin whisky Nada más que lo pedí, sí Y era mucho alcohol Fue pura comedera Está padrísimo, la verdad les recomiendo World Showcase Así tienen un poquito de cada país Si no han ido a ese país pueden conocerlo La comida está muy rica, las bebidas Obviamente no nos terminamos todo Porque era demasiado Fuimos probando de poquito en poquito Y lo logramos Ustedes lo vieron muy express Pero nos tomó 6 horas para recorrer todo Y probar y conocer Mira, ¿a quién sigue? ¿A quién vas a saludar ahorita? A Manny ¿Estás feliz? Estás saliendo Estás saliendo Estás saliendo Bien, bien Y nos agarró la noche Venimos al juego de Nemo antes de ver el show de la noche. Y pues, ¿qué creen? Llegamos y vean, nos dejaron una sorpresa en el cuarto. ¡Princes Mia y las princesas! No, 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 se pasan. Vean, qué curadísima. Mia, está bordado y todo, es una cobijita. No quiero deshacerlo. Un librito de la princesa. Ese es para más autógrafos. Son muchas cosas, no lo quiero ni mover, ni tocar, ni nada. ¡Wow! ¿Qué quieres abrir? ¡Qué hermoso! ¿Esa caja? ¿Qué es? ¡Una corona de princesa! Mira, ha dejado en esta. ¡Uf! Para que te duermas, mira, como toda una princesa. Sí. ¡Qué hermoso! ¡Vamos! Una mochilita de princesa. ¡Qué bonita! Un libro de autógrafos de las princesas. ¡Chocolatitos! Este es un cuento de princesas. Vean. Voy a llevar las historias. Y este es un libro para colorear de Mickey. Y te viene con estos, ¿no? ¿Qué vas a meter aquí? Mis pinturas. Tus pinturas. ¡Los chocolates! Mira, ese es un chocolate. Sí. Mía, ¿cómo se dice? Gracias. Gracias. Gracias, Disney. Gracias, Disney. Mándales un besito a Disney. Mándales un besito. Con esto nos despedimos del vlog. Gracias. Fue un día increíble. Cansado. Muy cansado. Pero valió la pena. De ver a esta chamacona. ¡Feliz gozar! Gozar todo el día. Oye, este lo vamos a doblar y no nos vamos a llevar porque está precioso. Todo nos vamos a llevar. Todo. No sé cómo, pero nos vamos a llevar. ¡Gracias!